Amor es vida, vida es alegría Quien nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres hoy, cantando hoy Este es el día que hizo el Señor Alegres hoy, cantando hoy Este es el día que hizo el Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Bienvenidos a esta celebración eucarística Un fraternal saludo para todos los televidentes Para todos los que están en sus hogares Participando de esta celebración Pues la Iglesia está recordando a Nuestra Señora Virgen del Rosario En este viernes penitencial, también es una oportunidad Para poner sobre los brazos de María Todos nuestros errores, nuestros pecados Con un corazón arrepentido Vamos hacia adentro, vamos a limpiar nuestro interior Pidiendo perdón Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios, que es rico en misericordia Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Tú que siempre nos perdonas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos escuchas Tú que siempre nos escuchas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Tú que siempre nos ayudas Tú que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Tú que siempre nos ayudas Tú que siempre nos ayudas Señor, ten piedad Oremos Derrama Señor Tu gracia en nuestros corazones Para que quienes hemos conocido Por el anuncio del ángel La encarnación de tu hijo Lleguemos por su pasión y su cruz A la gloria de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén De la carta del apóstol San Pablo A los gálatas Hermanos Comprendan de una vez Que hijos de Abraham Son los hombres de fe Además La Eucaristía Previendo que Dios Justificaría a los gentiles Por la fe Le adelantó a Abraham La buena noticia Por ti serán benditas Todas las naciones Así que son los hombres de fe Los que reciben la bendición Con Abraham El fiel En cambio Los que se apoyan En la observancia de la ley Tienen encima una maldición Porque la escritura dice Maldito el que no cumple Todo lo escrito En el libro de la ley Que con base en la ley Nadie se justifica Ante Dios Es evidente Porque lo que está dicho Es que el justo Vivirá por su fe Y la ley No arranca de la fe Sino que la cumple El que la cumple Vivirá por ella Cristo nos rescató De la maldición De la ley Haciéndose por nosotros Un maldito Porque dice la escritura Maldito todo el que Cuelga de un árbol Esto sucedió Para que por medio De Jesucristo La bendición de Abraham Alcanzara a los gentiles Y por la fe Recibiéramos el espíritu Prometido Palabra de Dios El Señor recuerda El Señor recuerda Siempre su alianza Doy gracias al Señor De todo corazón En compañía de los rectos En la asamblea Grandes son las obras Del Señor Dignas de estudio Para las que las aman El Señor recuerda Su alianza Esplendor y belleza Son su obra Su generosidad Dura por siempre Ha hecho maravillas Memorables El Señor es piadoso Y clemente El Señor Recuerda siempre Su alianza El día de aliento A sus fieles Recordando siempre Su alianza Mostró a su pueblo La fuerza de su orar Dándoles la heredad De los gentiles El Señor Recuerda siempre Su alianza Yo creo en la palabra De Dios Yo creo en la Palabra de Dios Yo creo en la Palabra de mi Señor Yo creo en la Palabra de Dios Yo creo en la Palabra de Dios Yo creo en la Palabra de mi Señor Si soy fiel En lo poco Él me confiará más Si soy fiel En lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel En lo poco Él me confiará más Si soy fiel En lo poco Mis pasos guiará El Señor El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo habiendo echado Jesús un demonio algunos de entre la multitud dijeron Si echa los demonios es por arte de Belsebú El príncipe de los demonios Otros para ponerlo a prueba le pedían un signo en el cielo Él leyendo sus pensamientos les dijo Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa Si también Satanás está en guerra civil ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belsebú Y si yo echo los demonios con el poder de Belsebú sus hijos por arte de quien los echan Por eso ellos mismos serán sus jueces Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín El que no está conmigo está contra mí El que no recoge conmigo desparrama Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar Pero como no lo encuentra dice Volveré a la casa donde salí Al volver se la encuentra barrida y arreglada Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí y al final de aquel hombre resulta peor que el principio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Continuamos en este Evangelio de San Lucas Pero hoy Jesús es puesto como uno que trabaja con Belsebú Belsebú una manera muy peyorativa que utilizaban los judíos para el Dios de los filisteos Baal Sebaot y para burlarse decían Baal Sebaot que es el Dios el Señor de las moscas como para burlarse de sus dioses ¿no? Querían atribuir que Jesús trabajaba con un Dios pagano para hacer el bien para echar los demonios Sin embargo para mostrar la llegada del reino de Dios esta era una manera muy común de Jesús mostrar su poder sobre los demonios demonios llamados así no aquellos que nosotros conocemos de cacho de cola sino aquellos pensamientos emociones sentimientos que nos van haciendo otros que nos van llevando hacia el mal están poniendo en la cara de Jesús en el rostro de Jesús en las manos de Jesús en el poder de Jesús el poder del mal pero todos los pensamientos sentimientos emociones que salían de Jesús brotaban siempre con el dedo de Dios brotaba el bien Jesús revela también la manera como es que actúan los males como es que actúa el demonio como es que actúa el mal en el ser humano y lo hace a través de esta parábola con guerra con violencia con división en gavilla así trabaja el mal esta aptitud que tenían los judíos que incluso haciendo el bien atribuían ese bien al mal pues es una actitud que tenemos mucho los que participamos de cuestiones espirituales nos vamos acostumbrando tanto a las cuestiones espirituales a las cosas de Dios que pensamos que podemos dominar a Dios que conocemos a Dios sin embargo esta actitud Jesús la corrige mostrando como es que actúan los males como es que actúa el mal y dice el evangelio conociendo sus pensamientos y mientras va conociendo los pensamientos el señor va conociendo el interior de la misma manera la manera como nosotros manejemos nuestros pensamientos que nos llevan a emociones y estas emociones que nos llevan a las acciones pero vamos a dar cuenta si lo que vamos haciendo viene del bien o del mal hay una cosa que nos recuerda este evangelio y con este esta primera lectura que escuchamos de los gálatas y es que es a través de la persona de Jesús es por Jesús que nosotros nos hacemos hijos de Dios no hijos del mal sino hijos de Dios dice San Pablo muy claramente hoy es que nosotros que compartimos la fe por Abraham pues nosotros que hacemos parte de los gentiles de los que no fuimos escogidos como el pueblo judío pues participamos por Jesús de la filiación somos hijos por Jesús gracias a su bautismo pero gracias también a que nos incorporamos a él porque intentamos poco a poco parecernos más a él pensar como él sentir como él hacer como él dígamosle al Señor entonces que nos continúe dando su espíritu que recordemos siempre que la alianza que hizo con nosotros es el de continuar siempre en el bien haciendo el bien sacando de nuestro interior aquel bien que Dios nos hizo cuando puso su dedo y nos creó gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Oremos hermanos para que este pan y este vino que nos recuerdan la entrega de Jesús sean agradables a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Amén Te pedimos Señor por la ofrenda de estos dones que nos dispongamos de manera conveniente y que de tal manera celebremos los misterios de tu unigénito que seamos dignos de alcanzar sus promesas por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María quien al aceptar tu palabra con limpio corazón mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su hijo preparó el nacimiento de la iglesia al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino ella tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo esperando con la con los apóstoles al espíritu prometido al unir sus oraciones a las de los discípulos ella se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante desde su asunción a los cielos ella acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hasta la patria celestial hasta la venida gloriosa del Señor por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar santo, santo, santo dicen los querubines santo, santo, santo es nuestro rey ya ver santo, santo, santo es el que nos redime porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasarán más tus palabras no pasarán cielo y tierra pasarán más tus palabras no pasarán no, 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 no pasará santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección nuestros seres queridos nuestros amigos todos aquellos NN que aún sus familias no los han encontrado y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios con San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Guiados por el Espíritu de Cristo resucitado iluminados por la sabiduría del Evangelio nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como un gesto de hermanos deseémonos la paz Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Jesús aquí presente en forma real te pido un poco más de fe y humildad y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí por mí oremos te pedimos Señor Dios nuestro que quienes anunciamos en este sacramento la muerte y la resurrección de tu hijo hechos consortes de su pasión podamos ser partícipes también de la consolación y de la gloria por Jesucristo nuestro Señor el Señor está con ustedes y con tu espíritu y la bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre amén podemos continuar en la paz de Cristo dimos gracias a Dios quiero estar contigo con mi canto y con mi ser para honrarte como madre como madre del cielo y de la tierra para honrarte como madre como madre del cielo y de la tierra oh señora mía oh madre mía yo me entrego a ti yo me entrego a ti enséñame a amar y a perdonar como tú lo hiciste alguna vez enséñame a amar y a perdonar como tú lo hiciste alguna vez que si en sasa o ni a perdonar CC por Antarctica Films Argentina